Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jax Sin Control, hoy estamos aquí en Garry's Mod Y aquí en esta esquina tenemos a los Smiling Creators gigantes Y en la otra esquina están todos los personajes de Zoonomaly Día de hoy chicos, vamos a tener una batalla épica entre los de Poppy Playtime contra los de Zoonomaly Pero esta vez van a ser solamente los Smiling Creators de Poppy Playtime Esto se va a poner feo Chicos, ¿cómo va a terminar esto? O sea, vean esto, ¿quién será más fuerte? ¿Los Smiling Creators o los personajes de Zoonomaly? ¿Quién sabe? Aquí tenemos a todos, todos los personajes de Zoonomaly Aunque me falta pues el Final Boss Que lo tendría tal que aquí, pero no, no, a ver, tú no eres oficial de Zoonomaly, así que no No lo voy a considerar A ver chicos, ¿con quién podríamos empezar? Yo creo que hay que empezar muy tranquilos Por ejemplo, una batalla entre la rana contra Kavnap Esto es trampa Recordemos que Kavnap es un poco débil, entre comillas No es tan fuerte como los demás Smiling Creators Ok Kavnap, vamos a ver qué tan fuerte eres contra la pequeña ranita de Zoonomaly Se ve muy mona la ranita pobrecita Lo siento ranita, lo siento Empezamos esto en 3, 2, 1, ahí, ahí está Bueno amigo, tú también creo que eres el más débil de Zoonomaly Vamos a ver quién gana esta batalla chicos Ahí está Kavnap dándolo todo contra la pobre... ¿Lo vas a botar? Bueno, lo botó y lo mató ¡Pobre ranita! A ver Kavnap Eres muy poderoso, no te bajó casi nada de vida de hecho Bueno Kavnap, eres muy poderoso amigo También te puse contra la pequeña ranita Eso no era muy justo que digamos La ranita era pequeña, tú eres más grande que la ranita No me diga A no ser que a la ranita le suba un poco el tamaño Ok, esto ya está un poco mejor Y ahora los ponga a pelear Puede ser que la... Ay no chicos, esto es muy desventajoso porque la rana puede atacar a distancia ahora Kavnap sufre para acercarse a la pobre rana Igual creo que... Bueno, no fue tan justo esta batalla porque Kavnap no se podía acercar tan bien a la ranita Yo voy a considerar esta batalla que la ganó Kavnap Porque en sus fases originales Kavnap fue mucho más poderoso ¡A quién podemos poner ahora! Vamos a poner a un personaje como que ya de mayor nivel Como por ejemplo... ¿La vaca? Bueno, ¿la vaca puede darnos pelea? Es grande la vaca Vamos a enfrentarla con... Con Dog Day Porque... Ok, ya empezó esto Empieza muy fuerte esta batalla A ver quién puede ganar Ambos están pegando muy fuerte Dog Day golpea a la vaca La vaca se desfiende con pisotones Y... ¿En serio? ¿En serio? No, no A ver, ¿cuánto de vida le queda? ¿No le bajó mucha vida a la vaca? ¿En serio? No me digan que los personajes de Sunomaly van a ser más fuertes Hasta el momento pues la vaca ha sorprendido al ganarle a Dog Day Y la vaca no es que sea el personaje más fuerte de Sunomaly tampoco No chicos, no, 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 no A ver, voy a poner a otro Voy a poner al conejo Aunque en teoría tú no deberías de ser tan fuerte al igual que la vaca ¿De quién lo decidió? Pero no lo sé chicos, tal vez me sorprendan No tengo ni idea A ver, voy a poner... ¿A quién ponemos? Ah, al osito Ok, empieza muy fuerte esto A ver quién gana El osito ya tiene poderes... Bueno Le ganó súper fácil al conejo Conejo Por el conejo Ha dado muchas vueltas el conejo Y si ponemos a la vaca enfrentándola contra el oso Pues la vaca le ganó a Dog Day Vamos a ver si le puede ganar al oso Aunque el oso... El oso se ve como que más peligroso Pero bueno Igual tenemos que intentarlo Y empieza esta batalla Ahí está el oso golpeando con todo lo que tiene a la vaca La vaca también se desfi... Bueno Bueno, bueno La vaca no pudo contra el oso No le bajó mucha vida Que digamos Es que también el oso tiene un montón de vida chicos Pero bueno Ganó el oso Y si ponemos a un personaje más fuerte de su Nomali A ver El elefante El elefante en teoría tiene que ser uno de los más fuertes ¿Contra quién lo ponemos? Contra... Bueno, sí, sí, ¿por qué no? Elefante contra elefante Ahí están ambos Bubba Bubba está pisoteando al elefante El elefante se defiende con todo lo que tiene No sé cómo puede terminar esto chicos Y ganó Bubba Bubba fan bastante fácil al parecer Estadísticas Bueno Tiene casi la vida entera Bubba Bubba fan Le ganó muy fácil a nuestro elefante Pobrecito Ah, miren Lo puedo atraer con gravedad también Adiós De elefante Adiós amigo Y a ti Bubba También podemos atraerte con gravedad No Creo que no podemos Me hizo daño Pero por qué No sé Chicos Puede ser que el conejo Le gane al conejo de su Nomali No lo sabemos todavía Ey Están Están mal puestos Ven aquí conejo Ay Ahí te quedas Vamos a ver quién gana Qué conejo gana Aquí tenemos Al oso De su Nomali Contra el oso de Poppy Playtime Yo apuesto al oso de Poppy Playtime Definitivamente No creo que el oso de su Nomali Tenga oportunidad Contra este oso de aquí Pero igual tenemos que averiguarlo Efectivamente Hasta el momento Los de Poppy Playtime Están arrasando con todo Lo siento Lo siento amigo Chicos Qué pasaría si ponemos Aquí a Capnap Y lo ponemos a enfrentar Con el jefe final de su Nomali Qué pasaría O sea En teoría Los dos son gatos Ahí tenemos a Capnap Y aquí está El jefe final de su Nomali A ver A ver A ver Quién puede ser que gane esta batalla Ambos pues Son poderosos Ambos son jefes finales De hecho A ver Cómo termina esta batalla Se están dando golpecitos Casi igual Ambos personajes Solamente se dan Como que unos garrazos A ver Qué es lo que pasa Bien Toma esto Vamos Capnap Vamos jefe final de su Nomali Quién puede ganar esta batalla No tengo ni idea Chicos Quién gana esto Siguen dándose golpes Creo que puede terminar en empate Fácilmente Ambos están Bueno Bueno Aunque sí te bajó mucha vida ¿Para qué te digo que no? Le bajó bastante vida a Capnap A este jefe final de su Nomali Pero igual No fue suficiente Y cayó derrotado nuestro Capnap Pobre cosita fea Chicos Cómo es posible que esté pasando esto Prácticamente todos los personajes de Poppy Playtime Están ganando A excepción del gato Que le ganó a Capnap Aunque a ver Y si ponemos al gato de su Nomali Contra el pollo O sea en teoría En teoría los gatos comen pollo ¿No? Y a ti te comería muy fácil Vamos a averiguarlo Ay qué miedo Yo me voy Tenemos aquí al gato de su Nomali Contra el pollo Ojalá y el gato Si pueda comer pollo Aunque igual Le sigo apostando Al Smiling Critter Al pollo Yo le apuesto todo al pollo Vamos Vamos pollo Menuda bola de energía Que le tiraste A ver Qué es lo que pasa aquí Qué está pasando Otra bola de energía Es que vuela Vuela Creo que esto no es muy justo Porque el pollo Vuela Pero el gato No se aminala Y sigue atacando Con todo lo que tiene el gato El gato sí Se está defendiendo Chicos Se defendió con lo que podía el gato A ver A ver A ver Pues no le bajó mucha vida Que digamos Pero amigo El gato Sí te dio pelea Chicos El gato le dio pelea A ese pollo Pues no le creo nada Y si ponemos A Smile Cat Y a Smile Dog Contra el pollo Mejor aún Contra otro personaje Vamos a ponerlo a pelear Contra Contra Craftycorn ¿Por qué no? A ver Qué es lo que A ver A ver Craftycorn No abuses No abuses De tus poderes Craftycorn Menudo golpe Menudo golpe De embestida Que está dando Craftycorn Está peleando Contra dos personajes De su anomaly Ambos pues No saben qué hacer Al parecer Ambos personajes De su anomaly Se ven un poco Tontos Vamos Vamos a ver Qué es lo que pasa Aquí Craftycorn Ataca con todo Los dos Es que se ven Muy tierno Atacando Smile Cat Y Smile Dog Vamos a ver Qué es lo que pasa Aquí Ya perdió uno Solamente queda En batalla Smile Cat Pero Ya cayó Y cayó Muy fácil No fueron Contricantes Para nuestro Craftycorn Tengo miedo Creo que me voy a resignar Porque todos los Smiling Cruyters Están ganando Las batallas Ahora Vamos a igualar Un poco Esto Vamos a poner A tres personajes De su anomaly Contra el cerdito A ver Ponemos a este coso Ponemos a este coso Y a este coso Ahí está Son tres personajes De su anomaly Contra el cerdito Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que pasa Aquí Ahí ataca Con todo el mono Ahí viene El ostrich También viene La jirafa Vamos a ver Qué es lo que pasa Chicos El cerdito Ataca con todo Lo que tiene Y los anomaly No son rivales Para el cerdito Amigo Eres muy poderoso Demasiado poderoso Esto ya es Demasiado Chicos Yo qué puedo hacer Al respecto Los smiling critters Están arrasando Con todos los personajes De su anomaly Literalmente Tengo un plan Vamos a poner A absolutamente Todos los personajes De su anomaly Contra los smiling critters Ahí está Están casi todos Me faltaría Este y este Bien pensado Ok, ok Y contra quién Lo ponemos a pelear Podríamos ponerlo A pelear Contra El pollo El pollo vuela No, no, no Contra el conejo A ver Tenemos aquí A todos los anomalies Contra el conejo Y a pesar de todo esto Siento que el conejo Va a ganar la batalla Pa' qué te digo Que no se siente Pero bueno Vale la pena Ver esta batalla Ok, son Todos los Unomales Son absolutamente Todos Contra el conejito Lo sacaron volando ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo sacó volando? Chicos Sacaron volando Al conejo Vean eso Están dando Todo lo que tienen Bajen Bajen amigos Bajen 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 Por favor Tienen que ayudar A su amigo Ok Ganaron Al conejo Si es que combinamos Las fuerzas De todos los anomalies Pueden derrotar A un smiling creature Kakaroto Eso es rampa Y si chicos Y si combinamos La fuerza De todos los anomalies Contra dos smiling creatures Vamos a poner A ambos Ya está Ya está Ponemos al osito Y ponemos al pollo Tenemos aquí La fuerza De todos Todos los smiling creatures Contra los personajes De Snowman Acaba de Acaba de caer El pollo Y también acaba de caer El lizard Que está ahí Pero sigue de pie No, no, no El oso 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 Vean eso El oso Pudo contra todos ellos A ver, a ver Vamos a desbukearlo Ven aquí osito Ahí está Ven aquí tú también El oso El oso de Sunomaly ¿Qué le pasa? No se mueve Ya te derrotaron amigo Solamente queda La pobre ranita Ranita no Creo que el oso De Sunomaly Es muy poderoso Bastante poderoso Diría yo Aunque Si derrotaron Al pollo Pobre pollo Ven Ok chicos Vamos Vamos a equilibrar Un poco La balanza No vamos a poner Al oso Porque hasta el momento El oso Es el más poderoso Que tenemos En los Smiling Creators Vamos a poner Al elefante Al cerdito Y al pollo A ver Si es que ganan Los Sunomaly Todos los Sunomaly Contra tres Smiling Creators Capatas Esto es injusto No me decepcionen Por favor Sunomaly Yo siento que los Sunomaly Van a poder ganar Aquí estamos viendo La batalla Ya cayó El conejo Pero esto todavía Continúa Chicos No sé Qué hace el Sunkeeper Ahí va Ahí va El Sunkeeper A atacar También No sé Qué está pasando Aquí Si es que los Smiling Creators Están ganando O si es que Los Sunomaly Están ganando Y ganaron Los Sunomaly Al parecer Si chicos Ganaron Los Sunomaly Los Sunomaly No Los Smiling Creators No Pobre Grafano Ganaron Los Smiling Creators Eso no me lo esperaba Tan poderosos Son los Smiling Creators Tengo un plan Un plan Que ahora si No va a poder fallar Esa ni tú Te la crees Chicos Hemos puesto A varios Personajes De Sunomaly De hecho Los 16 Personajes De Sunomaly Están multiplicados Por 2 En total Aquí tenemos A 32 Sunomaly No No Creo que son 16 personajes De Sunomaly En total He perdido la cuenta Pero bueno Aquí hay varios Sunomaly Y vamos a tener La batalla épica Contra Todos Los Smiling Creators Ok Esto me parece Un poco Más justo Tenemos aquí A todos Los Smiling Creators No falta Ni uno Contra Un ejército De Sunomaly Chicos ¿Cómo terminará Esta batalla? No lo sé Pero yo apuesto Igual apuesto A los Smiling Creators Van a ganar Los Smiling Creators Tal vez me equivoque No lo sé Pero bueno Vamos a verlo Chicos Estamos viendo Una batalla Campal Prácticamente Dohday Acaba de caer Ahí al fondo No sé Qué más está cayendo Pero todos Los Smiling Creators Al parecer Siguen Vivos Dios mío ¿Qué es esto? Chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están ganando Están ganando Los Smiling Creators Y están ganando Por mucho No 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 Solamente Cayó Dohday Nada más Solamente Cayó Dohday De los Smiling Creators Y también Hoppy Hoshkot Pero los demás Siguen vivos Están peleando Contra la pobre jirafita Que va a caer Vas a caer jirafita Aún no cae Ya está Ya cayó la jirafita Solamente cayó Dohday Y Hoppy Hoshkot Los demás Siguen vivos Aunque el pollo Está muy dañado Vean la vida Que tiene el pollo El oso El oso está enterito El elefante También está entero Y el unicornio Si ha sido dañado También Sorprendente Chicos Última Batalla Hemos puesto A todos los personajes De Sunomaly Pelear contra En teoría Los personajes Más débiles De Smiling Creators ¿Cómo terminará esto? No tengo ni idea Pero vamos A averiguarlo Si en teoría Son los personajes Más débiles De Smiling Creators No sé Si es que Van a ganar Los Sunomaly O los Smiling Creators Aquí Estamos viendo Una batalla Muy épica Donde ya cayó Capnap De hecho Ahí al fondo Está Capnap Y acaba de caer También El personaje De Sunomaly Hay Smiling Creators Que todavía siguen Vivos Por suerte Vamos a ver Qué es lo que pasa Cayó Copy Hush También ahí Está el pollo El unicornio Todavía vivos Chicos No sé Cómo puede terminar esto Ahí Acabaron con el unicornio Ok Solamente queda Una batalla Elefante Jirafa Contra el pollo No me digas Que el pollo Va a ganar No me No Ganó El pollo Al final Chicos Ganaron los Smiling Creators Pero aquí todavía Siguen vivo Algunos personajes De Sunomaly Vamos a ver Qué es lo que pasa No estoy seguro Qué va a pasar Y ganó Y ganó El pollo Aunque Ival Fue a por la ranita Pero también le ganó Bueno Ganaron los Smiling Creators En teoría Los Smiling Creators Son más poderosos Que los personajes De Sunomaly Chicos Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo A este video Yo soy Jaxi Nos vemos Hasta la próxima Adiós